Rocío Arrabal ha valorado que el anuncio del consejero de Presidencia de la Junta sobre el Plan de Empleo vaya a ser finalmente posible gracias a la apuesta decidida del Gobierno Central por el campo de Gibraltar y su desarrollo socioeconómico. Eso sí, la también secretaria local del PSOE en Alqueciras ha confiado en que ninguna de las actuaciones previstas precise de cofinanciación municipal, para que al menos en Alqueciras no pase lo mismo que ya ha ocurrido con el programa Andalucía Activa. En ese sentido, Arrabal ha lamentado que se haya confirmado en sede parlamentaria que tal y como ya temía el PSOE, el municipio de Alqueciras se quedará finalmente sin los 900.000 euros que tenía preconcedidos por el Plan Andalucía Activa y que el Ayuntamiento no solicitó antes de que finalizara el plazo el pasado 16 de septiembre. Tal y como ha recordado la diputada algecireña, el programa Andalucía Activa está destinado a desempleados mayores de 45 años, pero debe ser cofinanciado por las entidades locales y se ha perdido porque no se han hecho los deberes y no han apostado por aprovechar esta oportunidad y poner en marcha políticas activas de empleo junto con la Junta de Andalucía.